Tenía que ser un talento por supuesto bueno porque es hija del legendario Lupe Valerio que cante música típica en Pégate y Gana con el Pachá Rubalí Valerio Ay, doctor, que yo tengo un dolor Ay, doctor, que yo tengo un dolor Me parece que me muero Me parece que me muero Ay, ay Ay, doctor, que yo tengo un venal Ay, doctor, que yo tengo un venal De lo bueno, que yo me pierda De lo bueno, que yo me pierda Ay, ay Ay, doctor, que yo tengo un venal Ay, doctor, que yo tengo un venal Ay, doctor, que yo tengo un venal ¿Quién quiere curarme a mí? ¿Quién quiere curarme a mí? ¡Ay, ay! ¿Quién quiere curarme a mí? 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 Melvin ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Ella tiene un nombre y se llama Rubelí, Rubalí Valerio Rubalí Valerio, una estrella de la música típica presente Rubalí, en vivo en el alma y la voz del pueblo Rubalí, tú hijita linda, tú sí toca bueno La próxima María Díaz Porque María Díaz, ustedes sabían Junto a la India Canela Son las que mejores tocan el acordeón Porque Fefita tiene 50 años engañándonos Fefita es lo que es truquera Y carismática la vieja Fefa, cuidadito No, 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 Fefita no toca La dura de que tocando es María Díaz y la India Canela Rubalí, Dios te bendiga, mi amor, gracias por estar aquí Amén, amén, gracias a ustedes por recibir Para nosotros es un gusto estar aquí ¿Usted sabe que Nelson Javier, él quiere que este programa es de él? Sus deseos son órdenes que el sábado le voy a mandar a ella de Lupe Pues una orden, yo tengo a Le Bueno, tengo a Auro Sólido, tengo a Luimi, Luimi Entonces yo lo mando primero donde Giorgi Porque total, eso no lo va a ver, ¿verdad? Y después viene donde mí Por cierto, Nelson Javier tiene un nuevo corte de pelo Qué bandido después de viejo, qué rastrero, ¿eh? ¿Es el coco? ¿Habrá dejado estos figureros después de viejo? Igualito a Nelson Luis, su hijo Hany, te amo Sí, te amo, Hany Felicidades, mi corazón Contacto cuando te va para Nueva York Que es lo nuevo Es que es bueno que vengan a la capital y hagan esa inversión ¿Para qué? Porque la gente, la gente ve a uno grande La gente ve a uno grande Dale Pero espérate que es que te den iguales buenos Y si tú me metes 30 cosas Dale, dale El mensaje está Me llama Elías Barrera Corpón No, no, no Que busque tu celular Que Félix Cabrera te dé un mensaje Mi corazón, adelante Contacto, información Claro que sí, claro Dame un segundo, dame un segundo Miren, yo no funciono, gente voceando más fuera de banca Yo no funciono así Yo no funciono así Yo vengo de Univisión, de Telemundo Y es un tipo muy organizado Si usted quiere decirme algo Tráeme la chuleta, miren Venga acá Yo no funciono así Yo preparo un show, una oficina Ustedes me escriben O me ponen en la apuntadora No me voceen Esa vaina de la época de Sábado Corporán En el cuello Y hizo la voceadera Yo no, yo no funciono así A mí ustedes me llaman Jefe, miren, hacemos esto Y por cierto, no quiero que me digan esa vaina de que es jefe Yo soy un civil cualquiera Ustedes son mis hermanos Esa vaina del amonismo de que es de jefe Adelante, mi niña Bueno, sí, para contrataciones El número de contrataciones es 849-499-7799 Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como el rubí del acordeón Así nos pueden encontrar Si el número es 849-499-7799 Y en las redes sociales El rubí del acordeón ¿Alguna presentación en los próximos días para diciembre? Sí, 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 tenemos algunas actividades pendientes ahora para las fiestas de Navidad Excelente Ay, tiene que conformar así ¿Tiene alguna presentación? Yo creo que son estilos diferentes Tengo a Lupe conmigo Usted se conoce el tiempo de televisión, papá Lupe Venga conmigo porque es que el tiempo Y tengo a Alebuena Entonces, usted sabe Si te va a un programa de Robertico Ustedes pueden tocar 22 temas Porque aquí no se puede Porque aquí hay contenido Este señor La música típica le debe mucho Una estrella Y está muy orgulloso de usted Papá Gracias por Trasladarle eso que usted nació Con la sangre La música, el arte Y poder trasladárselo a su hija Y que pueda alegrarnos tanto Muchas bendiciones, papá Lupe Gracias a ti Sinceramente Por La hermosa compartir contigo Este programa tan bello Amén El toque ahí con su hija Rapidito Dale, don Lupe Pégate y gana con el pachá Alma y voz del pueblo Marchalero, Puerto Bella Ya, tú no querías hablar Habla El pachá es mío Sí, no pasó Dale, tú Una, dos ¡Vamos, vamos, vamos! Hoy vengo a cantarte Con el corazón Así, dulce amado Sueño de mi amor Eres el motivo De ser lo que soy Porque quiero darte De mí lo mejor Llegó la luz 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 Hace del alma Una gran pasión Solo a ese hombre Le entrego mi amor No quisiera nunca Que hubiera un rey hoy Porque quiero darle De mí lo mejor Eres mi ilusión, alivias mis venas Eres mi ilusión, alivias mis venas Antes de morir, quiero ser tu dueña Antes de morir, quiero ser tu dueña Ando atrás de ti, lejos de mi casa Ando atrás de ti, lejos de mi casa Tú tienes la culpa, si algo a mí me pasa Tú tienes la culpa, si algo a mí me pasa Contigo mi amor, me siento feliz Contigo mi amor, me siento feliz Y yo voy a ser solo para ti Y yo voy a ser solo para ti Y yo voy a ser solo para ti Lu, 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 Valerio Amor prohibido Lu, Ru, ¿y qué yo dije? Ru, Ru, Ru 재�ino Dios le bendiga, vayan para Santiago con la bendición de papá de Dios. Vayan excelente que yo les sigo atrás. Yo me voy por Santiago, voy donde dueña Luz.